Es una obligación sacar un libre deuda antes de renovar el carnet de conducir. Eso es una obligación y es lo que corresponde hacer. Eso hay que aclararlo y debe ser así. ¿Con qué casos se han encontrado, por ejemplo? Bueno, soy juez de faltas, estoy en el área del juzgamiento de las sanciones. El área del carnet de conducir corresponde a su directora, pero es un requisito y una condición sacar un libre deuda para ir a renovar el carnet de conducir. Todo ciudadano no debe tener ninguna multa previamente a hacer la tramitación del carnet de conducir. Ahí sí, el área del juzgado de faltas debe chequear que no tenga ninguna multa. Y en ese caso sí se debe concurrir al juzgado de faltas y evaluar que no tenga ninguna sanción. ¿Hay muchos casos de que personas quieren obtener nuevamente el carnet de conducir, pero no pueden afrontar las deudas? Hay diversos casos, pero tiene que llegar a un convenio de pago en el caso de que tenga muchas deudas que afrontar, pero tenemos que tener en cuenta que ahora está la moratoria en vigencia. O sea que tiene facilidades de pago y se pueden hacer convenios de pago y llegar a algún acuerdo para formalizar su deuda. Usted se expresó, doctora, acerca de un fallo en la ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, respecto al fallo ese famoso que está dando vueltas, hay que hacer una aclaración. Primero, ese fallo hace referencia a un caso puntual de un ciudadano, siempre va a hacer referencia a una persona, puntualmente. A cualquier otra persona que le pase un caso similar tendrá que ir a la justicia y será una responsabilidad del juez que tenga que dar un fallo semejante. En la ciudad de Paraná, lo que hace respecto a nuestra ciudadanía, como le dije, el juzgado de faltas para todas las personas que tengan multas, nosotros una vez que fueron juzgados, sancionados, nosotros cuando el ciudadano no abona la multa que le corresponde, intimamos al cobro de esa multa. Por lo tanto, el fallo al que hacía lugar ese juez, en su resolución, decía que se habría tenido que intimar a la persona, bajo apremio judicial, a que cumplimente con el pago de esa deuda. Por eso se dijo que no correspondía al ciudadano ese pagar todas esas multas. En el caso de Paraná, y para la tranquilidad de todos, nosotros sí intimamos al infractor al pago de las multas. Por eso sería muy difícil que lleguemos a esa situación. O sea, en la ciudad de Paraná intimamos al pago de las multas. Y cuando no se cumple con ese pago, ahí sí pasa a premio fiscal. O sea que sería muy difícil que el ciudadano se presente y pida un libre deuda. Generalmente nosotros intimamos al cumplimiento de las multas. Gracias por ver el video.